Situación histórica en el Atlántico, donde en estas últimas horas hemos tenido activos hasta 5 ciclones tropicales al mismo tiempo. La última vez que sucedió fue en 1971, hace 50 años. Este año hemos tenido 20 huracanes y ya casi hemos gastado los nombres de la lista. Solo queda uno libre, sería Wilfred. Después empezaríamos con el alfabeto griego alfa, beta, etcétera. Además vemos esas tres borrascas que están en el Atlántico, como también hay posibilidad de que se formen nuevos ciclones tropicales en las próximas horas. Así llegaba el primero de esos huracanes a zonas del Golfo de México, con esas fuertes rachas de viento y también con esas lluvias tan intensas. Buenas tardes, nos acercamos a nuestro país, a España, donde vamos a disfrutar de las últimas horas de tiempo veraniego y es que vemos en las imágenes del satélite de Meteosat como a partir de las próximas horas van a ir llegando estas nubes asociadas a ese frente atlántico que van a ir haciendo que cambie el tiempo. Hoy, de momento, esta tarde, seguiremos teniendo más de 30 grados en algunos puntos de Castilla y León, pero va a ir creciendo la nubosidad. Ya esta noche puede llover en algunas zonas y sobre todo las lluvias llegarán a partir de mañana. Vemos precisamente quién es el responsable de que se formen esas lluvias y es esa borrasca que tenemos al oeste en el Atlántico que a partir de mañana va a hacer que esos frentes dejen precipitaciones. Van a recorrer la península de oeste a este y de sur a norte dejando lluvias que vemos que en algún momento las manchas azules que nos muestran esa precipitación se vuelve rosa. Ahí es donde van a ser más intensas. Además, vemos, como siempre decimos, las bajas presiones. Es ese sentido de giro antihorario. Nos va a dejar algo de viento del sur que va a hacer que hoy suban un poquito las temperaturas. Además, vemos como está acompañado de aire frío en altura y es que los tonos anaranjados que hemos tenido durante estos dos últimos días se van a ir apartando. Nos mostraban estabilidad y temperaturas más altas, pero a partir de mañana vemos como ese aire frío con tonos amarillos nos va a dejar. Además de inestabilidad, temperaturas mucho más bajas de cara al fin de semana. Esta tarde vamos a volver a tener 30 grados en Castilla y León, pero el fin de semana nos vamos a quedar tanto sábado como domingo por debajo de los 20 o 22. Y es que, como decíamos, hoy se levanta algo de viento de componente sur. Es habitual cuando se acerca una borrasca que justo antes de que llegue suban un poquito las temperaturas. Hoy lo hacen las máximas muy poco, 1 o 2 grados y ya volvemos a estar rondando los 30 por la tarde, con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la tarde, pero después por la noche van llegando algunas nubes que pueden dejar ya algunas precipitaciones en puntos del sistema central. De cara a mañana y vamos con el pronóstico primero a nivel nacional, vamos a ver claramente en los símbolos cómo van llegando esas nubes y esas precipitaciones como veíamos haciendo este movimiento. Van a regar prácticamente toda España, salvo zonas del Cantábrico, donde además suben un poquito las temperaturas. Esta zona, ya lo hemos dicho muchas veces, es sensible al viento del sur cuando sopla en esta dirección. Allí suben un poquito los termómetros, alcanzan los 34, por ejemplo, en zonas del Cantábrico Oriental. Además, las zonas del Mediterráneo todavía se mantienen un poquito al margen, el viento va a ser intenso en gran parte del país, van bajando los termómetros, seguirán haciendo durante los próximos días y ya mañana nos quedamos por debajo de los 30 en toda la mitad occidental. Siguen altas las temperaturas, como decíamos, en el Cantábrico Oriental y en zonas del Valle del Ebro. Nos acercamos a nuestra comunidad, a Castilla y León. Mañana vamos a tener precipitaciones, sobre todo van a ser más intensas por la tarde. Hemos puesto lluvias en todos los símbolos, no quiere decir que esté lloviendo todo el día, pero sí que son probables estas lluvias en prácticamente toda la comunidad. En cuanto a las temperaturas, mañana las mínimas suben un poco porque como van llegando nubes esta noche, actúan de tapadera y el calor que recibimos durante esta tarde, mañana, hacen que no se escape esas temperaturas mínimas y por tanto ya estamos sin bajar de los 15 o 16 grados en muchos puntos de Castilla y León durante toda la noche y las primeras horas de mañana. Pero eso sí, las máximas bajan ya 2 o 3 grados en algunas zonas bajarán más todavía de cara al fin de semana. Vemos como ya estamos por debajo de los 30. Además, el viento va a ser gran protagonista, mañana va a reciar especialmente en las horas centrales del día y en zonas de montaña. Además, ya mañana están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, tanto por lluvias como por tormentas. Pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en puntos de Sanabria y también en Salamanca y en Ávila. Precisamente empezamos el repaso provincial hoy por esas provincias donde están activos los avisos de la Agencia Estatal y vamos a hacer una especie de espiral invertida. En Salamanca mañana, viento del sur va a ser intenso, sobre todo en zonas de montaña. Lluvias que van a ir llegando más probables y más intensas de cara a la segunda mitad del día. Avisos activos durante la segunda mitad del día en prácticamente toda la provincia y vemos como ya las temperaturas van siendo más bajas. Vamos con Ávila, donde también van a ir llegando nubes y lluvias. Van a ser intensas, especialmente en zonas de montaña. Pueden venir acompañadas de tormenta, también incluso de granizo, de fuertes rachas de viento y vemos como ya las temperaturas bajan bastante. Llevamos varios días, tanto en la meseta como en el extremo sur, pasando de los 30 grados. Mañana ya nos quedamos por debajo. En Segovia también tendremos ese viento del sur que va a ir arrastrando nubes que llegan desde la zona centro del país. Nos van a dejar algunas precipitaciones. Lo que decíamos, van a ser más probables y más intensas por la tarde, con ese viento que también va a ser muy incómodo durante la segunda mitad del día. Temperaturas ya por debajo de los 28-27 grados, incluso ya por debajo de los 23 en zonas de montaña durante todo el día. Esas temperaturas que tenemos en rojo son las máximas. De ahí nos subiremos en toda la jornada. En Soria esperamos también algunas nubes y algunas lluvias, pero vemos claramente los símbolos como caen con menos fuerza. Son menos probables cuanto más al este y en cambio van a ser más fuertes en zonas de Zamora, de Salamanca y de Ávila. Las temperaturas también van bajando, sobre todo se nota el descenso en zonas de montaña, donde ya nos quedaremos por debajo de los 24-25 grados. En Burgos también van a llegar algunas lluvias. Vemos claramente la diferencia de los símbolos, como van a ser más probables y más fuertes en la zona más occidental de la provincia, mientras que en el este son menos probables. También vemos como incluso en zonas del norte todavía seguimos por encima de los 32 grados. Ya lo decíamos, en zonas del Cantábrico oriental también, el norte de Burgos, lo hemos hablado muchas veces, como el viento del sur. En esas zonas que son bastante sensibles es muy probable que suban las temperaturas cuando tenemos ese viento del sur. Vamos a ver cómo en Palencia también van bajando las temperaturas, van llegando nubes desde el sur y precipitaciones van a hacer este movimiento. No quiere decir que esté lloviendo todo el día, pero sí que hay posibilidad de que quede alguna gota en prácticamente todas las localidades. Por debajo de los 30 grados ya en toda la provincia, incluso en el norte, por debajo de los 25. Lluvias y tormentas también durante la tarde, especialmente intensas en puntos del oeste y del sur de León. Pueden dejar también granizo en zonas de montaña. Vamos a ir viendo cómo transcurra la situación de cara a las próximas horas. Temperaturas que van bajando ya se quedan incluso por debajo de los 21 o 22 en zonas de montaña. Todavía siguen con temperaturas un poquito más altas en zonas del Bierzo, 28 o 30 grados por la tarde. El descenso importante llegará a partir del sábado. Precipitaciones también fuertes en Zamora, sobre todo durante la segunda mitad del día. Pueden ser tormentosas, especialmente precaución en Sanabria, donde habíamos visto que estaban activos los avisos. Temperaturas por debajo de los 30, incluso allí en zonas de montaña por debajo de los 25. Y terminamos ya el repaso provincial con Valladolid, donde también van a ir llegando algunas nubes desde el sur. Van llegando precipitaciones, algunas lluvias, algunas tormentas. No quiere decir que esté lloviendo todo el día. A ratos tendremos cielos más despejados y después irán llegando intervalos de nubes que dejarán algunas lluvias. Temperaturas que van bajando un poco las máximas. Ya nos quedamos por debajo de los 27, 29. No es un descenso importante, pero sí que tendremos ese descenso grande de cara al fin de semana. De hecho, el viernes vamos a ver cómo ya bajan bastante las temperaturas, tanto las máximas de día como las mínimas de noche y a primeras horas. El viento va a seguir soplando de componente sur. Siendo intenso en los ratos de tormenta, las lluvias se van a ir extendiendo, nos van a acompañar de cara a todos los días que nos quedan de esta semana. De hecho, el viernes van a estar activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a verlo en el mapa siguiente, en gran parte de la comunidad, salvo en la provincia de Soria, en la ibérica de Burgos y también en algunos puntos de la cordillera cantabricana. El resto, las lluvias pueden ser intensas, pueden venir acompañadas de tormenta, especialmente en zonas de la mitad sur de Ávila, pueden ser más fuertes. Mucha precaución, iremos matizándoles el pronóstico de cara a las próximas horas, porque se espera que el viernes sean fuertes estas lluvias. El fin de semana también va a estar pasado por agua y vamos a tener temperaturas que van a ir bajando y van a ser frías de otoño, máximas que como mucho van a alcanzar 20-22 grados, incluso por debajo de estos 20 en las provincias del norte, lejos de los 30 que vamos a tener esta tarde. Y como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico, por favor envíenoslas en horizontal. Y empezamos hoy con esta preciosa foto de detalle que nos manda un habitual de la sección, desde Zamora, José Miguel de Uña. Y seguimos con esta curiosa foto que nos manda nuestro amigo Antolín desde Valladolid, con estas cigüeñas al atardecer volviendo a sus dormideros nocturnos. Seguimos con una bonita imagen que nos manda también Ana María desde Cantalpino. Qué bonito el atardecer con estas nubes que han ido llegando en las últimas horas desde el sur. Y terminamos con esta maravillosa imagen de un habitual de la sección también Alberto Herrero desde Segovia, donde podemos ver otro atardecer y también un parelio. Qué bonito ese fenómeno óptico. Aquí lo dejamos. Recuerden que estas últimas horas de la tarde van a ir llegando nubes, pero vamos a seguir con temperaturas en general altas, normales para la época, incluso un poquito por encima, rondando los 30 grados. Pero a partir de mañana llegan lluvias y de cara al fin de semana bajan mucho las temperaturas que van a estar muy lejos de esos 30. Nos quedaremos como mucho el sábado y el domingo por debajo de los 20 o 22 grados. Esto es todo. Que pasen una feliz tarde. Esta noche nos vemos. ¡Gracias!